El siguiente se llama el juego del armario y aunque algunos podrían hacer algunas bromas al respecto, créanme, este ritual es algo bastante serio. En la mayoría de los rituales se dice que se corre peligro de muerte, pero en este el peligro es un poco diferente. Puede ser mejor o puede ser peor, dependiendo de cómo lo veas. Y es que de realizar mal este ritual no morirías, pero sí podrías llegar a ser poseído por un maligno demonio. A continuación veremos cómo se hace. Para realizar este juego ritual, lo único que necesitas es una caja de fósforos y una habitación donde hay un armario. Es muy importante que esperes a que sea de noche, esto no funcionará si es de día. Antes debo advertirte que este ritual no tiene ningún fin positivo, créeme, no hay manera de que algo bueno pase si llegas a intentarlo. Yo solo te daré las instrucciones, pero realizarlo o no es únicamente decisión tuya, aunque personalmente te recomiendo que no lo hagas. El primer paso es apagar todas las luces de tu habitación hasta que ésta quede en completa oscuridad. Abre la puerta del armario, entra en él y cierra la puerta detrás de ti. Quédate parado en la oscuridad frente a la puerta del armario durante aproximadamente dos minutos. Toma uno de los fósforos, sosténlo apagado frente a ti y recita las siguientes palabras. Muéstrame la luz o déjame entrar en la oscuridad. Ahora escucha con mucho cuidado. Si empiezas a oír ruidos como débiles susurros, enciende inmediatamente el fósforo. Debes ser rápido, pues si no enciendes el fósforo lo suficientemente rápido después de escuchar los susurros, sentirás como algo te sujeta por detrás y te arrastra con él a la oscuridad eterna. Mantén el fósforo encendido, no lo apagues por ningún motivo. Si se apaga accidentalmente, enciende otro de inmediato. Ahora, sosteniendo el fósforo encendido frente a ti, abre la puerta del armario lentamente y sal. Es muy importante que no te des la vuelta, solo cierra la puerta del armario detrás tuyo y no mires lo que hay dentro de él. Listo, está hecho. El ritual se ha completado y de ahora en adelante debes asegurarte siempre de tener la luz encendida cuando mires dentro del armario. Pues si dejas tu armario abierto durante la noche con las luces apagadas, podrás ver a un demonio mirándote con sus ojos rojos brillando como dos fósforos en la oscuridad.